¡Hola! Mi nombre es Isa Rogues, soy streamer de República Dominicana en Twitch y estoy súper emocionadísima de poder participar en el Samsung Gaming Challenge de Fortnite de este año. Así que nada, vamos a cruzar los dedos para que podamos ganar. Mi nombre es Milton Peguero de Actualizade y hoy vengo con mi Samsung Galaxy S23 Ultra y su procesador hecho para él, con mucha fuerza para gaming. Y ¿saben qué? Mi skin Galaxy, para vencerlos a todos. ¡Nos vemos en el terreno! ¡Hola! Soy Maite Queen, creadora de contenido y estoy muy agradecida con Samsung por la oportunidad que nos está dando los creadores de contenido para poder ganarnos el S23 Ultra. ¡Hola amigos! Yo soy Villadrof, soy ecuatoriano y soy un gamer más como tú. Chicos, en esta ocasión Samsung me ha invitado a un evento muy espectacular en el cual pues es de Fortnite. Y es un juego que la verdad a mí me gusta bastante y por esta ocasión estoy muy feliz de poder participar en este grandioso torneo. Chicos, espero poder ganar y aparte vamos a estar probando los S23 Ultra que para jugar Fortnite y los juegos está totalmente increíble. Así que esperemos que nos vaya bien y vamos a ver qué sucede. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.